Muy bien, 11.50 de la noche estamos conversando con el publicista Alberto Guachet, analizando los comerciales del Super Bowl y hay uno que ha causado un poco de controversia, Alberto, es el de el medio tiempo en América, el comercial de Chrysler, ¿no? Sí, ha estado en todos los programas de noticias desde el domingo porque en realidad esta es la continuación también de una campaña que empezó el año pasado de Chrysler, que la hicieron con Eminem el año pasado y donde la rinde tributo a una ciudad como Detroit, que se levantó pues de los escombros como una industria de automóviles y se recuperó y empezó el año pasado y este año toma la aposta de alguna manera Clint Eastwood de ese discurso, pero lo basa, primero que sale el comercial a mitad de tiempo en el half time y todo el texto está basado en la mitad de tiempo en la que está Estados Unidos hoy. Y como va a empezar la segunda mitad de tiempo y que se prepare el mundo para la segunda mitad de tiempo en Estados Unidos, entonces han habido republicanos que han salido a decir que eso tiene un mensaje subliminal, porque lo que quieren decir es que están alentando a que la gente se empuje para Obama, pero lo curioso que nadie se pone a pensar es que en realidad Clint Eastwood es republicano. Exacto. O sea que en realidad no hay esa intención detrás, al menos yo no creo que ha sido de gran debate, pero el comercial es una pieza, es una película, Clint Eastwood actúa como él actúa, lo dice de una manera muy potente y de verdad que más que un comercial este es casi un corto. A ver, vamos a verlo, ¿te parece? Para que los televidentes sepan de qué estamos hablando. No, 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 no. No, 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 ni, 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 ni naNoM dato, ni ni, 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 ni ens стали Farah Shepherd. El filme de momento enющimos está el momento, en momentos en los que no nos entendimos. Parece que hemos perdido nuestro corazón a veces. La fecha, la división, la discordia y la fecha ha hecho difícil ver lo que está adelante. Pero después de esos retos, todos nos reunimos en lo que nos estábamos bien y actuamos como uno. Porque eso es lo que hacemos. Nos encontramos un camino a través de los momentos difíciles y si no podemos encontrar un camino, entonces vamos a hacer uno. Todo lo que importa ahora es lo que está adelante. ¿Cómo vamos a llegar de atrás? ¿Cómo vamos a llegar juntos? ¿Y cómo vamos a ganar? Detoy está mostrando que puede ser hecho. Y lo que es verdad en ellos es verdad en todos nosotros. Este país no puede ser golpeado con un golpe. Nos regresamos de nuevo y cuando lo hacemos, el mundo va a escuchar el ruido de nuestros vehículos. Sí, es la mitad de la América. Y nuestra segunda mitad está cerca de empezar. Pero esto es casi una declaratoria mundial. O sea, es como el segundo tiempo de Estados Unidos. O sea, esperen, se lo hemos pasado mal, pero estamos resucitando. Exacto. Es un comercial muy emotivo, ¿no? Y a los americanos que se están recuperando, empezándose a recuperar. Y está muy caliente la temperatura por el año electoral, ¿no? Claro. Los americanos están en plena elección de su candidato. Entonces, sale un comercial como este, pues, en el programa más visto del año, con más de 100 millones de personas mirándolo. Más como un actor tan querido como Clint Eastwood, ¿no? Exacto. O sea, al margen de su subvenencia al Partido Republicano, él es como un símbolo para Hollywood, ¿no? Para, en fin, para todo Estados Unidos. Y una de las cosas que al menos también yo rescato de esto es que, a diferencia de muchas veces el abuso que hay en la publicidad, de todo el mundo sonriendo y todo el mundo es feliz y todo el mundo te habla así, con una alegría casi de plástico, ¿no? Ficticia, sí. Clint Eastwood te habla con esta honestidad y o esta dureza y te emociona decir, hoy empieza el segundo tiempo, vamos para adelante. No, y los rostros, ¿no? Que te toca, ¿no? Ese realismo a veces nos falta impregnar en nuestra comunicación. Claro, ¿tú crees, Alberto, que, o sea, por ejemplo, cuando uno ve este comercial ya es casi un corto, como decías, ¿no? O sea, como que han cambiado los esquemas en la publicidad moderna. Yo no sé si necesariamente he cambiado, creo que se están explorando diferentes rutas porque ya hay tanta información y tantos medios a los que estamos expuestos. Ya no es solo televisión, ahora tienes internet, tienes el móvil, tienes un montón de fuentes de mensajes, entonces hay que buscar formas distintas y nuevas, pero las narrativas al final que se barajan son siempre las mismas, como en el cine, ¿no? Es un poco lo mismo. Al final lo que hacemos son películas de un minuto, de 30 segundos. Sí, yo sé, y cada vez más se nota eso, ¿no? Todo este cariño por la cinematografía que hay en la publicidad. ¿Te parece si vemos el comercial de Fiat? No sé si lo podemos tener, ¿sí? Seduction es el comercial, ¿no es cierto? Uno también de los más aplaudidos en las redes. Este es uno de los que también ha gustado bastante porque te sorprende. No hubiéramos dicho la marca, pero me hubiera sorprendido más, pero lo podemos ver. No hubiéramos dicho la marca, pero me hubiera sorprendido más. ¿Qué pasa si ve? ¿Qué pasa si ve? ¿Qué pasa si ve? ¿Me estás espogliando con los ojos? No puedes hacer nada, pobreza. ¿Qué pasa si ve? ¿Te bate el cuore? ¿Te gira la testa? ¿Sei perso pensando que seré tu a por siempre? El Fiat 500 Abarth. No te olvidarás la primera vez que te ves uno. Este comercial es buenísimo. Además, con toda la seducción. El hombre tiene una cara de pavo impresionante. Y la italiana, toda ella, provocadora. Y también es bien difícil que te olvides de la marca, porque una mujer que te habla con este italiano, que te derrite prácticamente. Al final, ¿qué marca es? No vas a decir Chrysler. No, tienes que ser Fiat. Y el juego, digamos, aquí el hombre no habla nada. Está mudo. O sea, comunica solo con la mirada de tonto. Y al final es como que eso mismo vas a sentir frente a un Fiat. Claro. Y te pasa lo que nos ha pasado aquí todos en el estudio. Empieza el comercial y todos los técnicos y todo el mundo empiezan a ver la pantalla y dicen, quiero ver qué va a pasar acá. Y eso es lo que tiene que hacer un mensaje y una comunicación. Te tiene que capturar. Atrapar. Y te tiene que atrapar para decirte algo que te importe. Muy bien. Veamos otro comercial que nos quedan tres minutos, pero podemos ver uno más. El Here We Go de cerveza Bad Light. ¿Lo tenemos? De repente lo podemos ver. Entonces es corto. Es corto, ¿no? Sí. Gracias, hermano. ¿Qué? ¿Tienes un perro? Sí. Es un perro de rescate. El nombre es Wego. Wego. ¿Qué tipo de nombre es eso? Callum. Here we go. Wow, wow, wow. No. Yep. Here we go. It's the sheer sign of a good time. It's just right, taste of Bad Light. Here we go. Simple, pero efectivo también, ¿no? Y otra vez un perro. Sí, otra vez un perro. Otra vez un perro. Los animales siempre son efectivos. Los animales, los niños, siempre son una fórmula a veces infalible, que siempre te capturan. ¿Y cuán difícil es contar historias en un minuto? Es complejo, pero es un reto siempre, ¿no? Transmitir un mensaje y casi contar una película en un minuto, ¿no? Pero se puede hacer, lo hacemos acá. Hay mucha bronca entre los creativos, los marqueteros y las empresas. O sea, digamos, ¿les aceptan con facilidad la idea o hay mucha discusión en el interino? La discusión creo que hay es por tratar de obtener el mejor producto, el mejor mensaje, es efectivo, hay mucha competencia sana y eso es lo que empuja a que tengamos una pantalla más entretenida, marcas más fuertes, que nos importen más y que nos seduzcan más así como la mujer del Fiat, ¿no? Claro. Nos ganó el tiempo, Alberto, pero tengo que hacerte una pregunta de Luciana de LUT315 en el Twitter que me parece interesante. ¿Por qué la mayoría de los comerciales de cerveza siguen abusando de las chicas semi-calatas? Bueno, en el caso del Perú yo creo que ha cambiado bastante. O sea, si comparamos cómo está la categoría hoy versus hace muchos años, ha prácticamente desaparecido. Hay un tema de autorregulación, hay compañías que han entrado que tienen autorregulaciones que los empujan a evitar eso, ¿no? Y yo estoy a favor también de no caer ahí, ¿no? Lamentablemente hay veces que... Tú estás a favor de buscar historias distintas. No necesitamos eso para que una marca sea importante y mire, hemos visto unos comerciales de cerveza donde no sale ni un solo bikini. Ni un solo bikini. No es necesario, ¿no? Exacto. Hay que ser más creativo en ese sentido. Muy bien, Alberto, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias por la invitación, bien, como siempre. Y, nada, otro día volvemos a hablar, además de otros comerciales peruanos, que estamos dando la hora también a los publicistas. El Alberto Huachet, director de Fahrenheit, y ustedes ya vieron los comerciales de Super Bowl, Super Creativos. Nosotros los dejamos de inmediato, nos vamos, quédense con la programación de Canal M. Chao.